Con el gusto de todas las semanas, les saluda Gustavo Santín Nieto, responsable de la columna Maestros, que se publica en la versión digital del periódico La Jornada de Oriente. Código de Conducta. El 31 de julio pasado, la Secretaría de Educación Pública publicaría en el diario oficial de la Federación un documento que debe normar el comportamiento de quienes tienen un origen federal en el sector educativo. Tras el garrote, viene la recomendación. ¿Valdría la pena maestras y maestros que confronten los considerandos con la carta de invitación? Preocupa que la Autoridad Educativa Federal esté promoviendo la cultura de la denuncia porque estaremos en los centros de trabajos rodeados de quienes, ojos vigilantes, puedan tomar una acción en contra de cualquier persona, en cualquier escuela o en cualquier oficina de la Secretaría de Educación Pública. Se despide de ustedes Gustavo Santín Nieto y les invita a leer maestras y maestros federales esto que de ahora en adelante les provocará un cambio de conducta. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.